En el cante por Malagueña hacemos dos estilos de cante abandolado, el zángano de Puentes en Isla Rondeña. Tenemos la ciguirilla donde introducimos la introducción por Liviana. Hacemos un cante por Romance, hacemos un cante por Mariana, fandango de Huerva y dos aetas. ¿Quién te acompaña esta, aquí a la guitarra? Pues aquí me acompaña Juan Ramón Caro, Antonio Garrión, Antonio García y Manuel Perole. Hombre, Perole. Perole ha estado aquí muchos años desde la casa. Bueno, sin embargo hoy trae a otro joven. Otro joven que está tocando muy bien. Es Marco Serrato, que todos lo conocéis porque ha estado aquí varios años dándonos su recital y presentando su obra. O sea que Marco Serrato y Antonio Ortega lo tenemos aquí esta noche para que nos hagan unas pinceladas de lo que está en este disco. Y vamos a disfrutar muchísimo con tu arte. Así que Marco Serrato, por favor, a la palestra y Antonio os dejo aquí que disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!